...que la juez requirió durante semanas a la diputación en el régimen horario del hermano de Pedro Sánchez. Ahí tenemos la noticia. Bueno, es que este señor directamente tiene un horario pero no lo cumplía. Bueno, este señor lo que está haciendo presuntamente es estafar a todos los españoles, es estafar a la hacienda, es estafar, en fin, es una vergüenza. Lo que está haciendo es francamente una vergüenza. O sea, nos enteramos de que tenía un horario que evidentemente no cumplía, nos estamos enterando de que no tenía un despacho y que se lo han hecho, en fin, una serie de cosas que desde luego cuando menos, bueno, pues son una falta de vergüenza y de criterio político brutal a la hora de defender a este hombre. Yo creo que al presidente del gobierno, aparte de su mala gestión, que es obvia y evidente y podemos tratarla cuando queráis, se le junta la presunta corrupción que tiene a todo a su alrededor. Claro, pues por eso digo que ya no es un tema de convocar elecciones, es un tema de convocar elecciones y de que este señor dimita y no se presente y que el Partido Socialista, pues, en fin, se regenere. Si es que lo que quiere es volver a intentar ganar unas elecciones. Creo que eso es lo más ético y moral, porque claro, aquí Jesús Ángel se habla siempre de la justicia, pero yo creo que por encima de la justicia está la ética y la moral. Si todo lo que tú alrededor es presuntamente pura corrupción, lo que tienes que hacer es dar un paso al lado y que se solucione y, bueno, pues irte, porque así no se puede mentir. Un presidente del gobierno no puede mentir, engañar y decir que eso, bueno, es simplemente un cambio de opinión, no, no, mire usted, no, no, hay que tener vergüenza, en la vida hay que tener vergüenza y, sobre todo, el presidente del gobierno que nos representa a todos, le guste a él o no, a la gente de izquierdas, a la gente de derechas, a la gente de arriba, a la gente de abajo, a todo el mundo.